¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y chicos, sí, como os dije en el vídeo de ayer, os traigo el truco que nadie ha sacado gente. ¿Cómo modear coches especiales masivos? Coche rampa, rocket voltic, blazer, ruiner, ruiner, todo lo que vosotros queráis chicos, este truco nadie lo ha sacado y quien diga eso es mentira, lo sacamos mi colega yo el otro día y quien diga que no ha sacado otra persona es mentira. Bueno, para empezar gente, vamos a empezar registrándonos de SecuroServe, ¿no? Así, tranquilitos. Vamos a empezar, pues eso, registrándonos de SecuroServe y pidiendo nuestro coche madre, ¿vale gente? El coche con el que vamos a pasarle las mejoras a otro vehículo. Y eso chicos, con este truco podemos modelar el pounder, todo lo que os he dicho, ¿vale? Las pido si queréis, lo que vosotros queráis gente. También chicos, os traeré como pasar... Os voy a traer muchas cosas chicos, como pasar las camuflajes de billetes, os voy a traer muchas cosas, muchas cosas, como modelar motos, que ha salido también un nuevo truco. Os voy a traer muchas, pero con muchas cosas. Bueno gente, vamos al lío, ¿vale gente? Vamos con el truco. Vale. Bueno, ¿qué tiene que hacer nuestro amigo chicos? ¿Qué tiene que hacer nuestro amigo? Nuestro amigo va a pedir un coche normal, ¿vale? Un coche cualquiera, el que él quiera, ¿vale? O sea, no le va a perder, no le va a pasar nada a ese coche, ¿vale? Así que que él no se preocupe ni nada. Tenemos que tener la membresía comprada. Tenemos que tener la membresía comprada, que vale 50.000. Y eso chicos, ¿vale? Y pues los coches que queramos modear. Como en este caso va a ser el rocket. Y eso, ¿vale gente? Pues nada. Vamos a hacer un pequeñito corte, ya que nuestro amigo va a pedir el coche. Y tal. Y ahora cuando estemos dentro del contador, pues nada chicos, volvemos ahora, ¿vale? Dentro del contador. Un pequeñito corte. Vale gente, pues ya estamos aquí en el contador. ¿Qué va a pasar chicos? ¿Qué va a tener que hacer nuestro amigo? Bueno, nosotros antes de todo nos vamos a tener que subir y bajar del coche madre, ¿vale? Nos subimos y nos bajamos, ya está. Subimos y bajamos del coche madre, ¿vale? Él cuando quede en el contador, dos segunditos el contador que veis ahí abajo a la derecha, va a spamear X, ¿vale? Gente, va a spamear X aquí, ahora mismo chicos, va a spamear X ya. En el dos segundos, spamear X. ¿Qué nos va a pasar a nosotros? Bueno, ¿qué le va a pasar a él primero? A él lo que le va a pasar gente es que se le va a meter en la pista esta de prueba, ¿vale? Cuando él esté en la pista de prueba, deja de spamear X. Nosotros nos vamos a quedar en pantalla negra. Y nos vamos a ir a Anahuac 2, ¿vale? Anahuac 2 para PS4, Anahuac 1 para PS5. También están formulando uno de Xbox, que vi ahora en Twitter, lo han colgado hace pocos. Entonces, van a meter uno para Xbox. Y todo eso chicos, todo eso, todo eso. Entonces gente, pues eso. Nosotros hemos hecho Anahuac 2 veces, ya que la primera se buguea un poquito. Si os pasa como a mí, pues nada. Le dais la primera. La primera vez si nos coge pues eso. Y lo hacéis otra vez, ¿vale? Cuando estamos aquí chicos, lo que veis es del panel táctil en la opción nos suicidamos, ¿vale? Una vez que aparezcamos, options y nos vamos a unir a la actividad esta que vemos yendo para el búnker. Yendo, bueno, más bien yendo para el hangar. Yendo para el búnker del hangar, también se podría decir. Entonces, ¿qué vamos a hacer gente? La iniciamos, ¿vale? La iniciamos la actividad. Esta que se llama Metamofossil de golpe de salida. Es una carrera acrobática. Como en anteriores vídeos, ¿vale gente? Este truco chicos, la verdad que está muy bien. Ya que podemos modear los coches especiales. Y está muy, creo que muy bien. Vale gente, pues una vez aquí, vamos a dejar el coche ahí, ¿vale? No le vamos a almacenar ni nada. Y vamos a pedir un buzzard, ¿vale? Un buzzard. Un buzzard de Securser. Y nuestro amigo también tiene que, a ver, iniciar Securser, ¿vale gente? Siempre se me olvida decirlo. Decírolos. Pues, eh... Vuestro amigo también tiene que iniciar el Securser. Para ahora poder pedir el buzzard. Bueno, no sé. Vale gente, pero evidentemente para poder pedir ese buzzard. Él, cuando nosotros pidamos nuestro buzzard. Él tiene que iniciar la misma actividad que nosotros. Y ya pedirla, ¿vale? Entonces, ya nos vemos ahí chicos con el buzzard. Vale chicos, pues una vez que haya estado aquí nuestro amigo. Nos vamos a hacer las oficinas, ¿vale gente? Esto es un truco necesario para el buzz, ¿vale? Necesario para poder modear los vehículos especiales. Nos vamos a meter en las oficinas. Lo podéis hacer en un eclipse. En un garaje normal, pero bueno. Yo he preferido modear, por ejemplo aquí, un Tempesta. Un Tempesta o un Ignus que le tengo arriba. Pues yo voy a modear el Ignus. Vale gente, pues eso. Modeamos el Ignus y tal. Vale, es necesario chicos. Es necesario hacer este... Un coche. Un coche normal. Para poder modear los otros. No me preguntéis por qué. Pero es necesario, ¿vale? Pues nada gente, vamos a modear este coche. Yo lo tengo así. Un coche rojito normal. Con dos rayitas y ya está. Y chicos, vamos a aparecer con el coche modeado, ¿vale? O sea, esto ya lo sabéis vosotros. Lo sabéis y todos lo sabemos. Ahí lo tenemos. Aparecemos con el coche modeado. Lo que no me gusta es que creo que he aparecido con el coche de carbono. O sea, con el coche de carbono, con el... Con el capo de carbono. Ahora lo veo. Ahí está chicos. Hemos aparecido con el capo de carbono. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Eh, vale. Pues una vez que hayamos modeado este coche... Ha quedado bastante guapo. Ya le cambiaré el capo. Una vez que hayamos aparecido con este coche... Este... Este coche. Pues nada. Lo metemos de nuevo en... Donde estaba guardado. Este Ignus. Ha quedado bastante guapo. Lo metemos donde estaba guardado. Y chicos, ahora viene. Ahora viene gente. Ahora viene el truco. Vamos a salir afuera, ¿vale? Vamos a salir afuera. No sé por qué, la verdad. Ah, claro. Porque aquí tengo la Patreon. Bueno, bueno, bueno. Era para... Sí, porque tengo ahí una dinca y todo eso. Pero vamos. Lo dicho gente. Ignorar este error mío. ¿Qué vamos a hacer? Salimos a la calle. Salimos a la calle, chicos. Salimos a la calle. Y... Y chicos, vamos a abrir el panel táctil. Vamos a abrir el panel táctil. Aquí mismamente en la carretera. Abrimos el panel táctil, ¿vale? Y vamos a ir. Vehículos. ¿Vale? Vehículos y vamos a solicitar la Blazer. Yo quiero modear la Blazer. Bueno, yo en este vídeo me voy a modear el... Voltic, la Blazer y el Rampa, ¿vale? Tres cochecitos. Para que veáis que de verdad es masivo. Me solicito la Blazer, ¿vale? Me la solicito. Comprobamos que nos aparece. Ahí está. Aparece la Blazer detrás nuestra. Vamos a por la Blazer. Aquí, ¿eh? Chicos, verla. Ver la Blazer, chicos. Verla. Nos subimos. Nos bajamos. Nuestro amigo en 100 de los motores. Para que nosotros nos podamos matar con sus helices. Nos matamos con sus helices. Y... Atentos, chicos. Atentos, atentos a esto. Boom, chicos. Aparecemos con la Blazer modeada. Una auténtica locura. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Vamos a ir a Los Santos. Para que esto se me guarde, ¿vale? Vamos a hacer un pequeñito corte ahora en un poco. Y para que esto se nos guarde. Ya vamos a ir a Los Santos. Y le vamos a hacer una pequeñita modificación, ¿vale? Gente, con los otros coches no es necesaria la modificación. Pero esto es al ser especial. Sí, ¿vale? Lo dicho, chicos. Nos vamos a Los Santos. Vosotros veréis un segundo. Dilo a Los Santos. Pero vamos. Le digo a mi amigo que se venga con nosotros. Y ya está. Vale, chicos. Antes de todo, antes de hacer el corte. Os quería decir que estoy estudiando el método de la Avenger, ¿vale? Así que eso, chicos. Cuando lo termine de sacar y tal, os lo subiré. Pero de momento estamos ahí estudiándolo con este card to card. Así que nada, gente. Pequeñito corte. Y ya mismo que volvemos. Vale, chicos. Pues ya está. Ya está, chicos. Ya está. Acabamos de llegar aquí a Los Santos, ¿vale? Pues eso, chicos. Lo que os quiero decir. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno. Ignorar esto, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer, vale. Vamos a entrar a Los Santos, ¿vale? Con esto. Con esto nos deja. Con lo que no nos deja es el Pounder. Si queremos modelar el Pounder. Se lo pasamos a nuestro coleguita. Y ya está. Bueno. Pues lo que os digo, ¿vale? Y que no lo pase otra vez a nosotros. Entramos. Modificamos. El blindaje mismamente. Y ya estaría, chicos. Ya lo tendríamos guardado. Luego iremos al almacén de exportación para que veáis que es verdad. Vamos a almacenar esto. Y vamos a pedir otro. Vale, gente. Pues ya que estamos aquí. Ya pedimos el Rocket. Hacemos lo mismo de antes, ¿vale? Nos subimos. Da igual por qué piloto. Por qué puertas subáis. Si la del copiloto es la del piloto. Nos subimos. Y nos volvemos a bajar, ¿vale? Gente. Recordad que esto es masivo. Ahora lo comprobaréis. Recordad que esto es masivo. Y ya está. ¿Qué tiene que hacer nuestro amigo? Encender los motores. ¿Vale, gente? Pues eso. Enciende los motores. Los enciende. Y nos mata, ¿vale? ¿Y qué va a pasar, chicos? Boom, chicos. Aparecemos con el vehículo full modeado. Como teníamos el coche madre. Con el Trax. ¿Vale? Pues eso. Vamos a entrar. Hacemos otra mejorita. Y lo guardamos. ¿Vale, chicos? Pues nada. Vamos a hacer esa mejora. Y nos vamos a ver en el... Lo que viene siendo el almacén de exportación. Para que veáis que se ha guardado. Voy a hacer el rampa, pero fuera de cámaras. Y ahora le veis también. ¿Vale, chicos? Así que nada. Lo guardamos. Y nos vamos al almacén. ¿Vale, gente? Pues ya estamos aquí en el almacén. Lo vais a ver, chicos. Vamos a bajar para abajo. Y lo vais a ver. Chicos. Si no me creéis que esto lo hemos sacado nosotros. Ir a YouTube. Y ponéis. Modear vehículos especiales masivos. Vais a ver que no se puede. O sea, no se puede. No hay ningún truco así. Así que nada, chicos. Comprobamos. Que haya salido el truco. Que se haya guardado. Mi amigo ya ha abandonado la carrera y todo. Y ahí lo tenemos, chicos. Así que nada, gente. Espero que aprovechéis esto. Que lo disfrutéis el truco. Porque a lo mejor Rockstar lo va a ganar dentro de poco. Disfrutadlo. Suscribiros. Darle like. Y hasta la próxima, chicos. Chao.